A ver, escúchame. Tienes que venir aquí a esta puerta. No tengo walkie. Espera, espera. No tengo walkie, eh. Mira que te mande tarea. Lucas, si llegas a entrar en esta puerta, te quiero ver así. Todo el rato. Todo el rato, agachadito, en silencio. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué haces mirándome el culo, Skyler? ¿Cómo? ¿Qué te crees? Que soy tonto, que te estoy viendo. Vamos a ver, es un normal. Estoy mirando a la puerta. A mí no me insultes un normal. Déjame discutir, por favor, que yo también quiero robar. Vale, escúchame, ven. Acércate aquí a la puerta. Vale. Saca la ganzúa del bolsillo. Y úsala. Claro, vale. Escúchame, antes que hagas nada. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Con la mano derecha, ¿vale? Sí. Porque tú eres diestro, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Mueves la horquilla, ¿vale? Y con la otra, con la izquierda, ¿vale? Giras el pomo. Ajá. Vale. Pues tienes que dejar la horquilla quieta en un sitio y que el pomo gire bien. Si en algún momento hace tope, no vayas muy brusco, ¿vale? Si en algún momento hace tope, la horquilla está mal colocada. Entonces, colócalas. Por favor, chicos. Por favor. Por favor. Por favor, chicos. Por favor. Por favor. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Se han pirado? ¿Dónde están? Dime, Lucas. ¿Dónde estáis? Tú sigue robando. Que siga robando. ¿Pero dónde estáis? En otra casa. Me han echado de la casa. Me he ido. Has hecho mucho ruido, ¿no? No sé, no sé. Supongo. A ver, ahora voy a buscar. Joder, la hostia puta, coño. Es que no me expliquéis nada. ¡No me expliquéis nada! Dime, Lucas. ¿Dónde estáis? En las casas. Ya salimos. Joder. ¿Por qué? ¿La has conseguido o no? Pero que no he conseguido nada. ¿Qué quieres que...? ¿Me has dicho que vaya a vuestra ubicación? No me habéis explicado qué es lo que tenía que coger. No me habéis explicado nada. Es lamentable esto. ¿Qué es esto? A ver, explícame qué ha pasado. ¿Que me explique qué ha pasado? Pues que ha empezado a sonar la alarma y me he tenido que ir. Joder, pues que tienes que ir en sigilo, así. Coño, pero vale, vale, ok. ¿Pero qué tengo que coger? ¿Cómo se coge? Pues mira, tienes que ir por los sitios. Y ves, aquí hay un armario. Pues pum, miras el armario. Aquí ves una cestita. Pues coges las cosas de la cesta. ¿Ves? Un telescopio. Coges el telescopio. ¿Entiendes? Mi estrategia es siempre bajo las habitaciones de abajo pegado a la derecha. Pa, 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 pa. Y voy pegado a todas las paredes. Así, ¿sabes? Todas las... Vale, vale. Pues eso es... Me lo dices así, ¿sabes? ¿Dónde se ha ido? Vale, a ver. ¿Quién? El abuelo. Está ahí robando. Escúchame. Pero si estaba aquí hace un segundo. Lucas, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que nada, que ha empezado a sonar el arma y tengo que irme corriendo. A ver. ¿Yo qué te he dicho? Que fueras así. Sin hacer ruido. Ya, es que estaba atento a otra cosa. Vale. Pues tienes que ir... Vale, la próxima vez que entres tienes que ir así, ¿vale? Agachado. Sin hacer ruido. Vale, pues voy a otra cosa. Y vas mirando... Espérate, ¿qué hora es? ¿Cómo que cora es? No, no te va a dar tiempo, ¿vale? Porque va a amanecer. A las cuatro ya... Ya amanece y no pone idea, ¿vale? Qué guapo esto, macho. Madre mía. Es la polla, me flipa. Sí, sí, guapísimo, la verdad. Me lo he pasado de bien toda la noche aquí. Tengo 700 dólares, un cuadro, un telescopio y una tele. Bueno, vámonos. Yo tengo un par de zapatillas, una camiseta, un cuadro, tele y telescopio. Madre mía. Bueno, vamos todos con el coche. ¿Qué te iba a decir? ¿A dónde vamos? A la fábrica. Muy bien abriendo la puerta, ¿eh? A la primera, ¿eh? Hombre. A ver, ¿pero quién no crees que soy? O sea, no lo entiendo. Pero... Tengo cuidado, tengo cuidado, vas a hacer ahí. ¿Qué? Da la vuelta. Da la vuelta. ¿Por qué? Es que no... Porque hay gas tóxico. ¿Cómo? Está presionado por la policía. ¿What? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué hacemos? Gira, 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 gira. No, no. No vamos a ir. Mi fábrica. Pero... Hola. ¿Nos bajamos? No, espérate. 18 minutos ha tardado desde que lo ha tuneado. ¿Qué ha pasado aquí? Tienes dos ganzúas. ¿Algún problema, policía? ¿Cómo dice? Que si hay algún problema. Estamos revisando unas cosas, caballero. ¿Usted que vive ahí o trabaja aquí o algo? No, yo... Mi familia es de aquí. Pero yo ni vivo ni trabajo aquí. ¿Pero qué va a entrar aquí? ¿Por qué ha quedado con ellos o algo por el estilo? Sí, porque veníamos aquí y ha estado de visita. Vale, espérate un segundo. En seguida le confirmo si puede entrar o no, ¿vale? Por el momento mantengas a la espera, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Solo por mi parte negativo. Interrogo el mando del operador. Eh, Jai, no puedo hablar ahora mismo. ¿Qué pasa? Vale, tengo nuevas fotos, ¿vale? Luego hablamos. Vale, perfecto, perfecto. Llámame luego. Venga, adiós. Nada, Silvers. Por el momento no tienen permiso, ¿vale? ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? No le puedo dar más información porque si la tuviese al menos se la daría. No la tengo. Por el momento estamos revisando. Vamos nosotros, si quieres, sargento. Ah, pues, nada. Eso. No pueden entrar por el momento, ¿vale? Quédense ahí fuera si quieren. En cuanto se esclarezcan los hechos ya entran ustedes sin problema. Vale, pero ¿puedo apartar por lo menos el coche que hay de delante, que es mío, la mombi? Eh... No, por el momento no. Déjelo ahí y ya está. Vale. No lo vamos a retirar ni nada, ¿vale? Ese es suyo. Vale, vale. Eso, aparquen ahí enfrente, si quieren. Como Zapolo. Vale, listo. Pues aparca ahí. Venga, disculpen las molestias, ¿eh? Cuidado que se me lleva el sargento por delante. Cuidado, cuidado al perro, cuidado al perro. Terrete. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Que tengo todo el puto coche lleno de cosas de robos. Pero cállate, gilipollas, no nos lo chilles. No lo estoy chillando, estoy susurrándolo chillando. Eso es muy relativo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá? O nos quedamos aquí hablando como si fuéramos... ¿Cómo si pasemos qué? Como si fuéramos una, dos, dos... Pero, tío, ¿cuántos patrullos ya van a venir, tío? Bueno, yo le estoy diciendo que sin ninguna orden... ...no os vais a entrar en este sitio. Eso es. O si me dijeras que ha habido algo, que ha pasado algo o algo ilegal. ¡Ay, que se viene FK, chicos! Téganos un buen día y poco más, ¿vale? Venga, hasta luego, majos. Adiós. Adiós. ¿Qué ha pasado, Frank? Nada, pues por lo visto ha pasado un helicóptero por aquí, ha visto un coche aparcado y parece que es robado o algo así. Pero aquí aparcan mucha gente, muchos coches y ahí también, ¿no? Ya, pero bueno, quiero entrar a la fábrica a verlo, por lo sé, pero no. Ahora, quitar la bug bin de ahí, como si fuera un bloqueo. ¿Quién ha puesto eso ahí? ¡Caballero! No sé. Dime. Han cambiado las formas. Mi relación más larga de lejos, Tim Abuelo. Me comentan que el vehículo lo han pillado a 150 kilómetros ahora. Entonces, sí, tengo potestad para entrar. O sea, es un debito, ¿no? Bueno, por esto, si no hay otra opción, pues entrar y hacer lo que tengáis que hacer. Muchísimas gracias. ¿Pero quién coño ha metido el coche ese ahí? Escucha, ¿no has pensado que se lo ha inventado? Bueno, pues se lo ha inventado, pues se lo habrá inventado. Pero ¿dónde está el coche? Si el coche es robado, seguro. ¿Quién se lo ha llevado? No sé, uno de estos. Este es yo. ¿Quién se ha llevado el 9F ahora? Es este. Bueno, pues ahí va a mirarlo. Muchas gracias, caballero. Vamos a tu coche, ven. Ábrelo, porfa. ¿Para qué? Porque sí, porque vamos a meter en tu maletera o todo por si nos cachean. A verlo. Lo tienes abierto. Pensaba que era una redada, ¿eh? Cuando he visto a cinco patrulla. Pero ¿por qué no van a redar? ¿Quién ha sido el subnormal que ha robado un coche? E iba a ciento cincuenta. Porque es que los primos me dicen, no pasa nada, ve a ciento cincuenta. Vamos a ver. Pues, obviamente, si vas a ciento cincuenta, pueden pasar cosas como esta. Pero si vas a ciento veinte, que es como tienes que ir, exceptuando cuando hagas cosas malas, pues todo bien, ¿sabes? Ah, Dios. ¿Qué creo que ha sido Héctor? Joder. Lucas, ¿ve a por tu coche y púntalo aquí también? Sí, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Buenas noches. Venga, adiós. Venga, adiós. ¿Qué ha pasado, Frank? Nada, pues que había un coche robado aquí, ha pasado en el helicóptero, ha visto un coche aparcado y ha decidido mirar si lo ha robado. ¿Y lo ha robado? Hombre, claro. ¿Y quién lo ha robado? Pues yo qué sé quién lo habrá robado, uno de los chicos. Pero no le han dicho nada, ¿no? No, 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 me van a decir. Vale, vale. Lo que no entiendo es por qué pasa un helicóptero aquí y justo se pone a mirar el puto patente. No tiene sentido. ¿Qué tal? Pues bien, aquí han intentado hacer una redada en la fábrica, pero lo hemos conseguido... Bueno, pues que no la hagan. He intentado hacer una redada en la fábrica. ¿Los polis? Hombre, ya, supongo que los polis. No creo que haya sido un grupo de peruanos. Claro, claro. ¿Y por qué? Dime. Por un coche robado, no sé qué, que le han mirado en el... En el este, con un helicóptero. Sí. ¿Helicóptero? Sí, un helicóptero. Ha mirado la patente de un coche, ese coche estaba robado, han venido cinco policías con un helicóptero, pero vamos, que al final no ha pasado nada. Pero... Y... 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 Bueno, ¿y tú estabas ahí? Estaba llegando, sí. Pero bueno, que no ha pasado nada al final, así que todo bien, no te preocupes. Vale, vale, vale. O no, no sé, o sea, si estás bien tú, pues genial, vale, yo qué sé. Sí, sí, no te rayes. ¿Tú qué? Vale, y bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? O sea, ¿estás trabajando o estás en la fábrica? Hoy estoy en la fábrica. Hoy me dijeron que a las 10 me necesitaban y bueno, son las 10 y 20 y aún me siguen necesitando, supongo. Deduzco, digo yo. No sé. Quedé con mi hermana a las 10 y no veo a mi hermana por ningún lado. 10 y 20 y aquí no hay nadie ahí. 10 y 28 y aquí no hay nadie, la verdad. Bueno, sí, hay gente, pero no está... No está... La chica. Claro, o sea, la puntualidad no es lo suyo. No, la puntualidad de los Reddington la verdad es que brilla por su ausencia. Y eso que tú, para ser Reddington, eres puntual con cojones, la verdad. Yo soy bastante puntual, sí, pero bueno. No sé, la verdad es que muy mala onda, no me esperaba esto de ellos, sinceramente. Yo tampoco, pero bueno, es lo que hay. Ya, ¿estás decepcionado? Eh... Diría que sí, la verdad. Pero bueno, es que mi hermana ya me ha decepcionado varias veces, entonces, pues bueno. Claro, de tu hermana ya te lo esperas, ¿no? Ya me lo espero, sí, sí. Pero ¿y no puedes hablar con ella para intentar decirle, mira, hermana, estoy decepcionado? Eh, pues sí, cuando se despierte. Cuando se despierte la llamaré y la diré, eh, estoy decepcionado. ¿Puedes decir bien o puedes decirle, ¡Es que estás decepcionado, es que siempre a las 10 y media aquí no hay nadie! Eh... ¿Ese es mi tono de voz? ¿Me has intentado mirar? No es parecido. Bueno. En fin, eh... ¿Qué pasa, Sky? Toma, Lucas. ¿Qué me das? ¿Y esto? Pues yo para la tarjeta, ¿no? Ah, vale, vale, sí, sí. Eh, dime, Teo. No, 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 nada, que digo, que si le dices algo, díselo bien, que no le grites como si fuera un loco. Vale, vale, no la gritaré. Me compro un coche, eh, te tengo que enseñar. Ah, hostia, sí, claro, ¿cuál es? Bueno, ¿está guapo? Está guapo, bueno, me costó por el dinero que tengo, 12.000. Pero está guapo, eh, creo que es el mejor coche de 12.000 que hay. Vale, vale, de puta madre, pues coño, pues luego me lo enseñas, a ver. Luego te lo enseño, está guapísimo. Eh, te tengo que jugar, supongo. Eh, sí, dale, dale, luego hablamos. ¿Tú qué vas a hacer? Pues, pues, no sé. Mira, mientras no me apuñalen, yo estoy feliz. Vale, bueno, que no te líen mucho los pavos estos, eh. Exactamente, yo ya tengo mentas. No me recibo una apuñalada en el vientre, todo guay. Todo guay. Ah, bueno, tengo... ¿Me ha pasado el chino? ¿Hai? ¿Le conoces? No, coño, no lo voy a hacerlo. Me ha pasado fotos de mis padres. ¿Tú te vienes a vender o no? Sí, sí. Pero, espérate, ¿el chino ese conoce a tus padres? Eso parece, que conoce a mis padres, sí. ¿Que conoce a tus padres el chino ese? Pero sí... Ahora venimos, moros. Decía que estuve, que estuvo con ellos hace un montón de años. Ni puta idea, no sé. ¿Haciendo qué? Pues no lo sé. Decía que eran buenas personas. Yo qué sé. ¿Y cómo sabía quién eras tú? Pues... Pues supongo que porque me parezco. Entiendo, quiero creer. Uy, ¿qué te parece? Te puedes parecer a millones de personas. O sea, me refiero, ¿tú le has dicho algo? No, es que creo que el chino le enseñó una foto a uno que se llamaba el... Al hijo de uno que se llamaba el Tulas. Y el Tulas dijo que esos eran... No sé, tío. La verdad es que no me he enterado muy bien cómo me he dado cuenta. O sea, cómo se ha dado cuenta de que eran mis padres. A lo mejor se lo dije yo, ¿no? Quizás también. No lo sé. Tú, tú... A ver, no creo que seas tan estúpido, ¿no? De decirle eso a... No, no, tú no. Al... Al... ¿Por qué fue, chico? No me acuerdo, digo. O sea, quieres que... ¿Qué te hace motes? ¿Qué te hace motes? Es información. O sea, no puede ser que el chino de repente llegue, el chino, con los pulgares de... Literalmente un jugador de Tekken. A ver, pero el chino sabe que solo es mi madre. Ah, bueno. Si sabes que es tu madre, vas a ver que es tu padre. Claro, si mi madre... No, 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 no. No, porque yo me llamo Ramírez Reddington. No me llamo Salazar Reddington. Y ya, pero ¿qué pasa? Que ya quizás tuvo un hijo bastardo. Efectivamente, sí. Bueno, puede ser. Y yo somos de la misma madre, pero de distinto padre en esta ciudad. Ah, vale, vale. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué haces? Hombre, a ver. No es por nada, ¿vale? No es por nada, pero te estás preguntando. Hombre, yo solo quería hablarle. Tío, Fer. Venga, váyanse de acá. Discúlpeme, hombre. ¿Quién has hablado, joder? No se puede dar nervioso. La madre que me parió. Eh, tío, te tengo que colgar. ¿Cómo estás? Dale, dale, dale. Pues hablamos después. Venga, venga. Venga, la verga. No, bien, te prendiendo un poquito después, ¿no? Oye, tenéis más cuidado la próxima vez, ¿no? Sí, claro, que están ahí trabajando. Madre mía, que tu coche es más grande que el nuestro, joder. Casi nos matas, tío. Discúlpeme, hombre. Discúlpeme. Es que voy loco ahora mismo, ¿sabes? Ya, bueno, bueno. Venga, un besito a todos. Ponte Focus, ponte Focus. Es que Frank. ¿Quién son estos? ¿Quién son estos? No, no, a ver, cabrón, están vendiendo aquí. Bueno, pues para eso lo he hecho, para que se cague. Ya, has dejado el coche bonito. Madre mía, mi puto coche nuevo, joder. Lucas, que el coche se repara en un mes. 12.000 dólares. 12 mierda dólares. 12.000 dólares me ha costado. ¿Quién te estaba hablando así? Teo. ¿Qué decía Teo? Nada, que Jai, el chino, sabe quién son mis padres. Bueno, sabe quién es mi madre. Me pasó una foto de ella. ¿Te la paso? Sí. Mira. A mí el Tulas me pasó, el hijo del Tulas, el Ragnar ese, me pasó unas mías también. Pero, ¿quién es el Tulas ese? Ese, el Tulas trabajaba conmigo y con tu padre hace tiempo. Y, 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 qué cojones, ¿no? Y me vino y me dice, tú me suenas. Mi pa, mi padre, mi padre me ha hablado de la descripción tuya. ¿Cómo? Y me dijo que su padre está secuestrado. Y que necesitaba también más dinero, más millones. Y que necesitaba dos millones. Y le dije, mira, lo siento mucho, pero conmigo no vas a trabajar porque... Que necesitaba dos millones ese tío. Sí. Y te ha pedido dos millones. Que le ayudamos, que le ayudásemos. Yo le he dicho que lo siento, pero... Claro, suficiente tenemos ya con lo nuestro como para tener que ayudar también a... Claro, claro, lo que yo le dije. A otros. A ver, yo le dije que le podría dar un poco de trabajo y tal, pero... Es que no tengo trabajo para darle. Y Tulas me ha ayudado mucho en su momento, pero... No le debo nada a su hijo. Ni a él. No es mi familia. Está bien, está bien. Pero bueno, ¿cuánto tenemos ya? Un millón y pico. ¿Y cuánto nos queda? Eh... Nueve millones. De tiempo, de tiempo, abuelo, de tiempo. Pues unos cuatro o cinco meses. Ah, bueno, vale. Sí. Un mes más de darle el primo al mejor piloto de todo el multiverso. Me he cagado. ¿Tú no estornudas más de dos veces? ¿Eh? ¿No estornudas como yo más de dos veces? Según. ¿Qué le vas? Madre mía, mi coche. Madre mía, mi coche. Porque no le he tocado el coche. Dramático. Mi coche. ¡Joder! Dios mío. Voy a mirar, anda. Voy a mirar a ver si viene alguien. ¿Pero qué cojones estáis haciendo? Vamos a ver. El coche es yo, eh. Que lo quieres vender. ¿Quieres vender? Abuelo. Es que está mayor ya. Es que está mayor ya este tío. Ya os quería que lo deje tirado. Abuelo. Vale, vámonos. ¿Ya ha pendido? Ay, Dios. Sí. Es que últimamente está muy nervioso. Uy, uy. Uy, uy. Deja de hacer drama para que Lucas haga... ¿Qué dices tú ahora de mí? Perdona, ¿me has imitado gritando de una manera muy aguda? Sí, sí, sí. ¿De qué coño vas? Es que tienes así, hijo. Yo no grito así. Sí, es que gritas como una nena, tío. Perdona. ¿Cómo que grito como una nena? No, no. Que él te ha imitado hoy como si gritara como una nena. Ah, pues claro que no. Eres súper varonil. Joder. Voy a tomarme la justicia por mi mano abuelo. ¿Eres gilipollas? ¿Eres gilipollas? Espera, pero si estoy súper orgulloso de lo que hiciste ayer. El primo no tuvo cojones a acuchillarme, ¿eh? Gilipollas. Pero se te lleva a acuchillar y... Me llega a acuchillar y los siguientes le meto... Vamos, te robo una pistola o lo que tengas y te juro que les mato. Me da igual, me suena la polla que sea mi... ¿No fuiste capaz de matar a un moro que se cueste ese acuesto? ¿Eres capaz de matar a tu primo? Mira... Tengo un pronto muy pronto. Voy a beber agua. ¿Eres un calentao, Lucas? Yo soy un calentao. Vale. ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo, polo? Mirando una cosa en el móvil. No tenemos nada que hacer. Estoy esperando a tu puta hermana. ¡No ir al puto taller, coño! ¡Que mira cómo está el coche! ¡Joder, que es mi coche nuevo! ¡Joder! No sé, tu hermana. Vamos a una hora y no viene. No, no, no. Es que mi hermana... Le digo, a las diez, no sé qué... Sí, Lucas, no te preocupes. A las diez estoy, ¿eh? Pero a las diez no llegues tarde, ¿eh? Ah, y te voy a decir una cosa. Que sepas que mientras estemos con la familia, solo vamos a hacer cosas de la familia, ¿vale? Solo cosas de la familia. Eso... O sea, no te vas a poder ir a mitad de un robo o algo así a hablar con otra gente, ¿eh? Que lo sepas, Lucas. Eso me dijo tal cual así. Y hoy son... ¿Qué hora es, abuelo? ¿Qué hora es? A las once. Y luego dice que es la jefa y que no sé qué, ¿no? Venga, abuelo. Yo quería ir a una zona hoy. Yo ya no voy a ir. Lo siento mucho. ¿Cómo que no? Claro que vamos. ¿Estamos sin ella? No, yo no voy a ninguna zona. Vamos sin ella. Que no voy a ninguna zona a liarme de tiros hoy. Tomad por culo. Castigaos todos. ¿Pero cómo que tiros? ¿Qué dices? Sí, porque hoy va a ser la mayoría. Fola, queco, fola, queco, fola, queco, fola, queco, fola, queco. Capar y morena. No nos va a perseguir nadie, ya verás. Vale, Wakanda, hermanito, freestyle. No quiero rayadas. Si veis que se complica, nos rendimos y punto. Me da igual, ¿vale? Vale. No, escapamos, escapamos. Escapamos y relajaos. Lucas y Wakanda, quiero que os metáis vosotros solos y visteis, ¿vale? Ir lento, no llaméis la atención. Nosotros nos quedamos por fuera dando vueltas, ¿vale? Perfecto. Tiene izquierda, izquierda. ¿Quiere recto? ¿Di por dónde es, eh? Recto, recto. ¿Sabes dónde está la carnicería, no? Eh, no. Ah, sí. La carnicería la tienes ahora mismo aquí a la derecha. Vale, sí. Paso por ahí. Vale, vemos un patrulla. Imagina ahora la derecha. ¿Y ahora, derecha? Correcto. Derecha. Hay un patrulla y hay un toros, que el toros este es el mismo que hemos visto antes y está vendiendo por la zona, ¿eh? Están por aquí. O sea, que ese es el camello y el patrulla está bicheando, ¿verdad? Uy, aquí estos. Cállate. Sí. No, no, no. Nos vamos, ¿eh? Están aquí en convoy. Siguen los mismos de antes. Vale, pues, o no vamos. Listo, no vamos, no vamos. No pasa nada. Sí, sí, porque son ellos, es decir, no son camellos, ¿sabes? No pasa nada, piraros, piraros. ¿Vamos al tequila? Eh, vamos a la zona de tequila, efectivamente, a bichar por allí. Marcalo en el GPS, ¿qué ha dicho? Sí, chicos. Ahora es momento de pensar con cabeza, ¿vale? Nos reagrupamos. Lucas, ¿dónde estás? Estamos llegando al motel, al apartamento. Sí, está bueno. ¿Qué quieres, qué lo, qué lo? Metemos allí, ¿eh? ¿Dónde estáis vosotros? Con nosotros. Sí, está bueno. Espérate, espérate, espera. Fiona, ¿dónde estáis? Fiona. Espera, 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 estaba pasando la poli y el convoy. No, no para seguir el convoy, ya. Pero convoy de los de Broach. Fiona, ¿pero el convoy es la furgoneta siempre, la Moonbin con todos los coches? No, llevan un jugular, un Kuruma, un LG y una moto. ¿Y qué queréis hacer? Eh, que escucha silencio en radio, no pregunte, no estás aquí, no pregunte. Domado. Domado. Madre mía, mi hermana de verdad, se la subió a la cabeza esto, ¿eh? O sea, te lo digo, se la subió a la cabeza. O sea, ¿quién coño se cree que es? Es que tiene 18 años. Es muy borde, muchas veces. O sea, es acojonante. ¿Sabes que lo pero todo? Que lo demás ni lo contestan, no hacen caso y ya está. A ver que si le contestan, se llevan una palita. Vale, Wakanda, sal de ahí, porque nos están vigilando a nosotros. Porque ellos nos tienen bichado ya, ¿vale? A minuto 20. A vosotros no, así que salir de ahí. ¿Cómo la rompa este mato, que es la única que tenemos? Joder, madre. Pero esto... Tira, tira rápido, tira rápido para acá. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Sígueme, sígueme. Es que entonces, ¿para qué dices que tira rápido? Es que claro. Es que tienes el coche reventado, tío. Es que bueno. Vamos. A ver tú. Hija de puta. Puta, es un normal china de los cojones. Acércate, acércate más. ¿Cómo que fuck? ¿Cómo que fuck? Vamos. Hija de puta, venga, venga, venga. Danos todo, danos todo. Vamos. Ven, Lucas, ven, rebusca, rebusca, ven. ¿Dónde rebusco? Por aquí. Vamos, 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 vamos. Eso, eso, rebusca por todos los estantes, ¿vale? Por aquí, rebusca. Joder, va más lento que mi polla, loco. Vamos, recogido a pasaros. Venga, roba tú, roba tú, roba tú. No, no. Casi la cago tú. Casi la cago tú. Creo que ya, ¿eh? Creo que ya, creo que ya. No, no, robale el dinero de la caja. Ven, ven. Ven. ¿Me ha dado el dinero? Vamos. Vamos, corre, corre. ¿Me ha dado el dinero? Sí, ¿no? ¿Tienes todo? Quítate la puta máscara. Quítate la puta máscara. Vale, vale. Joder, pero si llevas tú la de perro. ¡Uh! Joder, puta multa. ¿A dónde vamos? A la fábrica. Por favor. Pues haz tu trabajo, hija. ¿Has visto? ¿Sabes por qué hemos ganado? ¿Sabes por qué hemos ganado? ¿Tienes adrenalina ahora mismo? ¿Sabes por qué hemos ganado? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hemos ganado? ¿Por qué? Porque este coche es blanco y no negro. Por eso hemos ganado. ¡Oye, hijo de puta! ¿Cómo que es esto, cabrón? Ay, Dios. Vienen a por ti. No te preocupes. ¡Guau! Hace la polla, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Te saltas el semáforo, hijo de la gran puta? Y tal vez tienes tú en rojo el semáforo. No, y él también lo tiene en rojo, ¿eh? No sé si lo has visto. Y no puedo girar hacia la izquierda. La derecha puede girar, pero la izquierda no. Madre mía, tío. ¿Qué puto es inútil hasta ciudad de los cojones? ¿Que te ha gustado o no? Que si me has gustado. ¿Qué? Que si te ha gustado ropa. Ah, sí, 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 sí. Está bien, está guapo. Vale. Espera. Baja, baja. ¿Quién es esta? ¿Fiona? Voy a dejar el coche fuera. ¿Con quién has quedado? No he quedado con nadie. ¿Y qué haces así? Pues porque, pues, porque me he infiltrado en la zona. Me he metido hasta en la cocina, ¿sabes? Y no me han reconocido. ¿Una polla, en serio? Sí, como que me he paseado por ahí todo lo que he querido y más. Ya sé dónde guardan los coches cuando se quedan allí. En el parking cae al lado del restaurante japonés. Ahí coges y se mete la moto y otro coche más. Joder. Bueno, pues perfecto para la siguiente, ¿no? Sí. Hostia, qué mal te queda, tú. Ya, pero mira, tú, mírame de espaldas, hermanito. Espera, ¿eh? Un segundo. Mira, mira, mírame, ¿eh? Espera. Total, es increíble, tú. Un puto NPC, tú. Es un putísimo NPC. ¿Esta chica quién es, tío? Es un puto NPC, tío. ¿A que soy reconocible? Impresionante, la verdad. Es increíble. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el otro día me vieron el pelo y dijeron, esta es un Reddington, ¿sabes? Claro, claro, a ver. A ver, es que todo el mundo... Nos tenemos que poner con el pelo blanco todos, como yo. Es que es increíble. O sea, ven un pelirrojo y ya son un Reddington, ¿sabes? La madre que me da... Yo, ¿sabes lo que hago? Ahora, cualquier pelirrojo que veo por la tela, le digo, ¿qué pasa, primo? ¿Cómo estás, Reddington? ¿Y la aplaudes así en la cara o dónde la aplaudes? Sí, sí, en el hombro, ¿sabes? Lo que pasa es que como están gorditos... ¿Ah, en el hombro? ¿Guardas las costas? Eh, no, ¿dónde guardo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Tienes llaves? He robado dos por segunda vez ya, eh, pero bueno, todo lo tuyo. ¿Y una? Dime, gorda. ¿Tienes llaves, Lucas? No, no tiene llaves. Oye, ¿y esto? ¿Por qué no tengo llaves aquí? Pero vamos a ver, ¿esto qué coño es? ¿Qué tienes, cabrón? No tienes llaves porque te las quise dar el otro día y te fuiste porque habías quedado con alguien. Vente, vente, no, aquí, Lucas. Si no tengo llaves, ¿cómo quieres que abra esto? Ah, vale. Oye, cámbiate que pareces un viejo de 50 años. Venga, vamos a caminar la ropa, toma por culo. Hostia, tío, ya, ¿para qué tengo nada? No, 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 pues no vengas. Si no tienes ganas, no vengas. Si no tienes ganas, no vengas. Te guarda la tarjeta. ¿Pero te vas a poner todo lo que yo te digo? No. ¿Por qué? Venga, vale, sí, pero luego es que dices... Es que no sé, Lucas, tío. Es que no sé. Vale. Vale, una otra. Oye, el abuelo ya está por aquí, ¿eh? ¿En serio? Sí. Te doy las tarjetas. ¿Para qué son estas tarjetas de la mierda esta? ¿Tarjeta? ¿Tarjeta walkie? ¿Esto qué es? Coño, pero si eso es lo que te he dado yo. ¿Para qué te funcione el walkie? Ah, es para que me funcione el walkie. Es solo una tarjeta amarilla, ¿verdad? Sí. ¿Es una? Claro, pues necesitas esa tarjeta para que te funcione el walkie. Si no, no te va. Ah, vale, vale. Pues están un huevo de conseguir, así que no la pierdas. No la voy a perder, no te preocupes. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué, Wakanda? Dime, dime. Después vamos a ir a hacer el plan este con el abuelo. El problema es... ¿Qué plan? Tú no vas a estar, tú te vas a ir. Ah, genial. Por la hora. Sí. ¿Ahora sí te quedarás? No, 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 no. No, no, es que tampoco, es que tampoco. No sé si lo he visto, es que tampoco. Ah. ¿Has visto que mi hermana ha sido así, no? Es que no, porque no es un robo, ¿entiendes? Ni nada de eso, es una batalla acampado. Ah. Ah, él no puede venir a eso. ¿Qué, qué pasa, Axel? No, nada, nada. ¿Qué señalas? ¿Por qué que no te vas a señalar, no? De todas maneras, que os explique el abuelo, ¿sabes? Vale. Sí, sí, luego ya hablamos con el abuelo. Bueno, pues, escucha, hacer vosotros eso, ¿qué queréis hacer? Y cuando termines, Wakanda, vente para aquí para ponerte al día del plan, ¿vale? Vale, listo. Perfecto. ¿Necesitéis algo vosotros dos a hacer? ¿Os ayudan algo? No, no, es que tiene que venir el abuelo para decirnos cómo lo vamos a hacer. No, no, si no me refiero a eso. Si van ellos dos a hacer cualquier cosilla. ¿Te has enfadado, Lucas? No, no, para nada. A ver, entiendo que sí. Pero entiendes por qué no puedes venir, ¿no? Se me están hinchando los cojones de una manera que no te lo crees, ¿eh? O sea, a ver, no, no. Quiero que vengas, pero a esto en concreto no puede venir. Ya, ya, si lo entiendo. Por poder sí que puede, pero... No, no puede, no puede, no. A esto en concreto no puede. Pepe, que a esto no sí que no. Venga, vamos a cambiarnos. Bueno, yo voy a cambiarme. Ahora después... Bueno, mucha suerte en la batalla campal, lo que sea. No os matéis, por favor. Cuidado a mi hermana. Hombre, eso espero, eso espero. Eso espero, eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? Que me voy a cambiar, me voy a cambiar. Lucas, pero... ¿Tu coche es... ¿Qué puta madre los coches de los cajones? ¿Qué pasa, Lucas? Pero me he reventado, me he reventado la... El puño. ¿Qué? Que me he reventado el puño. No, no, no. Axel, ¿qué has dicho? Sí, esta rueda está un poco en el suelo. No lo quería decir. Yo pensaba que... Axel. ¿Qué no he sido yo? ¿Quién ha sido, tío? Me has pinchado la rueda en serio, tío. Buena broma. Esto ya, esto ya... Así que me he tocado los cojones por cada... Así es sin querer. No has sido... Pero no sabía que era tu coche. ¿Me has pinchado la rueda en serio? Pero que no sabía que era tu coche. Pero así es sin querer. Bueno, te acerco yo donde sea, vente. Te acerco yo. Venga, sí. No, no, no. Mejor, mejor. Pero que ¿dónde vas? Que el coche no se va a quedar aquí. ¿Y dónde quieres que lo deje? Por Dios. ¿Dónde quieres que lo deje? Vente, vente. Pon el coche y lo llevas al mecánico. De los centros que se me está al lado. Pero ¿cómo llevar el coche con la rueda rota? Bueno, ¿vos pones una de recambio o lo llamas al mecánico? No, a ver. Solamente es una, ¿no? Sí. Pero no quiere llevarlo así. Lucas, lo delaxante fue queriendo. Pero esto ha sido un accidente, te lo prometo. Ponme al mecánico, anda. Su puta madre. Me voy a cagar en su puta madre. Joder, mira cómo está el coche, tío. ¿Qué hago? ¿Cojo un cuchillo y la cuchillo? ¿Qué hago? No, no. ¿Qué coño? ¿Qué hago? A mí me ha dicho en privado que ha sido sin querer. Que no sabía que era tuyo. Ya. Pero no sé. Qué coincidencia, ¿no? Yo se lo he dicho. Que ya esto es que me ha tocado la polla. Que lo otro, pues mira, una broma. Pues vale. Pero esto ya, joder. Pues sí, la verdad. Me ha tocado la polla bastante esto. ¿Tú sientes que te hace un bullying, tus primos? No sé, ¿tú sabrás? Yo sabré por qué. Te he preguntado que cómo te sientes tú. Yo, con ganas de matarlos. Ya, yo también. Y no soy tú. O sea, tú no te preocupes. Que a mí bullying me pueden hacer. Pero yo la devuelvo siempre. Tú no te preocupes. Eres rencorosa, ¿eh? Hostia. Está cerrado, Lucas Lotos. Me jodas. Está abierto hace tres segundos, tío. ¿Seguro? ¿O han mirado el balón a qué? Joder. Vámonos. Vale. Vas tope guapo, loco. Mi libertad no la quiero. Tampoco la vi de soltero. Dios, me mola mucho, ¿eh? Tu rollete hoy. Hombre. Así sí. Pero... Un momento, que me pongo una foto. A ver, a ver. Te vas a llevar a todas las minitas de calle. Uf, sí. Pues, ¿tú sabes el pedazo de estilo que llevas ahora? Lo sé, lo sé, claro. Y eso, pero tú... A ver. Tú que eres chica, lo que pasa es que llevas mucho tiempo sin llegar porque estás casada. Bueno. Pero... ¿Las tías se fijan más en el físico o en otras cosas? ¿En otras cosas a qué te refieres? ¿A la cara? No, no, no. En plan a cómo es personalmente y todo eso. O sea, la personalidad, carisma, etc. A ver. Yo no sé otras. Yo te puedo decir lo mío y de mis amigas. Obviamente el físico es lo que te importa de primera, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí. Te fijas en el físico claramente. Vale, vale. Pero cuando conoces a la persona, pues mira. ¿Pero te ha pasado alguna vez... Pues no sé. ¿Te ha pasado alguna vez de estar contigo y digas... Uf, qué feo. Pero luego digas... Pues me está empezando a... Cuidado, ¿eh? Sí. ¿Sólo por cómo os hable y eso? Sí, sí, sí. ¿Eso te ha pasado? Sí, claro que ha pasado. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa, abuelo, macho? ¿Te duele la tripa o algo? ¿Por qué pareces el chino? ¿Qué chino? El ortero ese que está con nosotros. ¿Qué ortero? ¿Qué dices? ¿Quién te ha vestido así, Skyler? Sí. ¿Yo? Ella. Se ha vestido así porque es la moda. Se ha vestido así porque le has dicho tú para reírte de él. Mentira. Eso me ha dicho, sí. ¿Cómo? Pero qué mentira. Ha habido una apuesta, le he dicho... Bueno, vísteme como tú quieras. Y me ha traído así. ¿Qué te parece, abuelo? Por ridículo, la verdad. Que no sé cómo no te da vergüenza si vas a ir a la calle. Bueno, pues a ver, porque estoy aquí, en fin, entre familia, ¿sabes? Y tampoco le humilles así. ¿Pero cómo humillar? ¿Pero tú le has visto? ¿Para qué le ponen esas gafas? ¿Quién te crees o zula o qué? Es que he dicho lo mismo. Ay, pues eso es peor. Yara Comanche, mira. Tío, te has pasado, ¿eh? Es verdad, me he pasado, me he pasado. Perdona, 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 chicos. Perdona, perdona. ¿Y tú por qué vas vestida así para ir con Lucas? Enseñándole medio culo. Bueno. Y yo no, mentira. Buah, guarrilla. Frank, por favor. Venga, yo decime guarrilla. Hombre, a ver. Tú me llamas puto viejo, ¿no? Y esquizofrénico y loco. Bueno, y tú me dices negra y cosas de negra diciendo que venga a recoger algodón. Yo creo que todos en realidad es como tú. ¿Qué ha pasado? ¿De verdad no te ha gustado tu outfit? A ver, es un poquito… ¿Te sientes incómodo? No, no te preocupes. Mañana me pongo otra cosa. Estoy bien, o sea, tranquila. Tampoco me voy a morir de vergüenza, ¿eh? ¿Quieres que nos hagamos una foto así tope guapa? Mira. Déjame secuestrar a Skyler. No, pero si no me has secuestrado. Anda, anda. Te voy a poner a ti el mote de garrapata en vez de Skyler. ¿A quién? Sí, a ti. Es que no sé por qué me llama garrapata, la verdad. Porque eres un parásito. ¿Parasito de qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tú también. Estás envenenando la cabeza. ¿Qué hacéis? Frank, por favor, quita que no queríamos hacer un selfie. ¿Qué selfie ni qué selfie? Que estamos aquí en la fábrica. ¿Estáis tontos o qué? ¿Y qué pasa? Los que hay que trabajar. Vale, pues podemos trabajar. Corre, corre, tira, tira. ¿Lo que llevas puesto? Díselo aquí a la amiga. Tía, ¿qué le has puesto a mi hermano? Va muy de moda. A mí me ha dicho que ir a la moda. ¿Te va de moda? ¿Esto es moda? Lo que no entiendo es que te enfadas con tus primos porque te vacilan. Mi libertad no la quiero. Tampoco la vi de soltero. Oye, ¿podríamos llamarte a los estudios de grabación? ¿Qué piensa qué grazoso, mi nieto? No te rayes, Lucas. Yo te veo futuro. Le voy a dar un collejón. Tío, si parece, parece capó. Escucha, no te metas con mi outfit, ¿eh? Vamos a ver. Yo no me meto con tu puto, con tu puto pecho peludo asqueroso, ¿sabes? Tienes cojones la cosa. Mira, Lucas, te dejo que lleves esa mierda de pelo. Tú lo que tienes que hacer es tener cuidado hoy. Y que a mi hermana no le pase nada. Tío, ¿por qué te has vestido estilo coreano, capó, perro? Ay, Fiona, ¿por qué te has vestido así con un puto cinturón de Louis Vuitton? El próximo día te he visto yo. Muy bien. Vendemos 10 millones y tienes un puto cinturón de Louis Vuitton. ¿Qué cojones es esto? Es del chino. Ah, vale. El próximo día te he visto yo y vas a ver cómo viste un hombre de verdad, ¿vale? A ver si, a ver si, a ver si es verdad eso. Ah, abuelo, que tú le vas a vestir. Mañana, mañana. Mañana vamos. Vas a flipar. Perfecto. Si estamos vivos, vamos. ¿Sabes qué outfit le voy a poner? ¿Puacanda? Pero no me spoiles, no me spoiles. A ver, chicos, por favor. Mente fría, ¿oye? Madre mía, abuelo. ¿Qué pasa? Estoy nerviosita. ¿Por qué? Pues, ¿por qué va a ser, tío? Por el plan. Está cagada. A ver, si sale mal, pues... Si sale mal, vamos a comer mierda toda la semana. Eso lo sabéis, ¿no? Sí. Vale. Yo esto lo hago porque queréis hacerlo. Yo no lo haría. Que sepáis que sin mí... Pues entonces no lo hacemos. A ver, que puede salir bien. Lo que pasa es que hay que arriesgarse a que salga bien. Si sale mal, pues sale mal. Pero si sale mal... Acordaos lo que os estoy diciendo. Que el resto de la semana no vamos a hacer nada. Pues no lo hacemos. No, que lo hacemos, lo hacemos. Conmigo estaría bien. Bueno, pues... Hay una cosa que sé hacer bien y eso es disparar. Venga, anda. ¿Te quieres caer en la boca? ¡Hala! He entrenado contigo. Tío, escúchame. Vamos a ver, abuelo. Los cojones, tío. Tengo que ir al puto hospital. Tengo que ir al puto hospital. Vamos, venga. Venga. ¿Es tonto, abuelo? 64 años que tengo y te estoy dando para el pelo. 70. Tienes 70. Mariquita. Tienes 70. Toma. Tienes 70. ¿Quieres otro? Toma. Dios. Toma. ¿Quieres más? ¿Eh? ¿Lukas? ¿Que te va a reventar? ¿Quieres más? ¿No? ¿Eh? ¿Quieres más? ¿Eh? Lucas, se está pegando una paliza a un viejo. ¡Malo! ¡Remontada de Lucas! Toma, toma. Dios. Lucas, abusón. Estás abusando de un hombre mayor. Dios. ¿Qué esquivada te ha pegado? ¡Onda! 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 ¡Madre mía, Lucas! Voy abriendo el coche que te llevo al hospital. ¡Dios! ¡Qué guantazo! Tú no le vas a llevar al hospital, que no eres su taxista. Se va a ir solo caminando. ¡Qué dijo! ¿Qué vas a acabar? ¡Hala, ya está, abuelo! Ya está. Que te reviento. Ya está, no. Ven aquí. Ya está, que te reviento, abuelo. Ya está, que no pasa nada. Venga. Dios. ¿Qué hacéis? Se ha tumbado. Venga. Venga, abuelo. ¡Hala! Dame un puto abrazo. Un puto abrazo. Que me des un puto abrazo, coño. Dame todos los cojones. Que te he reventado, abuelo. Que te he reventado. Ya está, que no te quiero. Puto hospital. Que no te quiero. Cojones. Abuelo, que te he reventado. Que te he reventado, tío. No te he reventado, hijo de puta. ¿Eh? ¡Ah! Ya lo va a tirar. Lo tumba, eh. Lo tumba, ya. Lo tumba. Ahí está. Bueno, pues ya está. ¡Hala! Yo te he tumbado. Tú más tumbado, fuera. Pues venga, el desempate. Venga, venga. Vaya dos. Vaya dos. Se ve muy fresco, eh, abuelo. Venga. Pégame. 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 ¡Oh! 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 La he esquivado. Esa es buenita. ¡Ay, Dios! Ya está. Ahora está. Hostia, abuelo. Enséñame a hacer eso. Deja ya de abusar de tu nieto. Por favor, te lo pido. Buen combate, hijo. Vamos a la hospital. Ha estado guay, eh. Ha estado guay. Ha sido muy buen combate. Oye, tío. ¿Cuántos coches quieres? Puede, Lucas. Exacto. Apállate en mí si quieres. No pasa nada. Si le he reventado yo antes. Hostia, está guay. Ha estado guay. Quita. Que conduzco yo. Sube, anda, Skyler. Sí, ahora vamos. Sube, anda, Skyler. Que te hace ilusión. Que lo sé. Venga, conduzco yo. No, que te den por culo. Venga, sube, anda. Venga. Abuelo, que conduzco yo. ¿Otra vez? Sí. Por culpa de tu primo. ¿De mi primo? Sí. Yo aprovecho, yo aprovecho. Ya que voy. Voy como el otro. Venga. 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 Joder. Joder. Vamos. Que sepas que me he dejado, eh. Tempo que te haya ganado. Bien, hijo de bien. Me gusta. La verdad que cuando me has tirado al suelo me has sabido a derrota. Hombre. Me has ganado mi orgullo, Reddington. Sí, me ha tirado al suelo. Bien hecho, Lucas. Bien hecho. No, no, pero en este caso, como lo habitual, no suele ser preguntar cuánto cobran. Dígame, caballero. ¿Qué opina del outfit de mi nieto? ¿De el outfit? Pues que tiene mucho flow. Buah. No lo quieres empotrar. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? Abuelo, hijo, vete por ahí, abuelo, anda. De verdad, madre mía. Vale. Perdona, perdona, mi abuelo. Nada, nada, no te preocupes. Que estás en il. Qué feo, Lucas. Qué feo ligar con una tía que no está soltera. Es que creo que la gente está confundiendo entre ser majo y ligar. Es que yo lo cilo. Así que, no te ha dicho la doctora esa. Qué guapo estás con esa ropa. Quítate esa ropa, que esa ropa tiene derechos de autor mío. ¿Qué estás diciendo? Sí, me ha nomado a Simio. Véjate, anda, que estás casada. Ya, la verdad que es muy hipócrita ponerte celosa por si estás casada. Pero que no me he puesto celosa. ¿Eres tan casada? Sí, con un gordinflot. Es como la gordinflot. Coge. Lo tiene todo el día en casa, bebiendo cerveza y en el ordenador. Jugando al juego, seguro. ¿Skyler? ¿Qué? O al roleplay de ese, que está enfermo. Pues sí. Vive su vida ahí en el ordenador. ¿Qué coño es eso del roleplay? Ah, un videojuego de simular tu vida. Jóvenes. Ya me jodería. Ya me jodería. Poca vida, ¿no? Para simular otra. Sí, la verdad que sí. La verdad. Cago en mi puta madre. Vamos. Vete, ve a tener otro coche si quieres, Skyler. No, no, montaros ya todos, yo me voy. Montaros todos aquí, yo me piro, yo me piro. No sé, pero hay que llevarle, no te jode. ¿A quién hay que llevar? Pues a todos. Venga a la fábrica. A ver, a ver, abuelo. Vamos para la fábrica. Pero que está Fiona adentro aún y no sé quién. Y esta es tu familia. Y mi hermano. Pero poco mala, que me ropa que quería. Chicos, ¿qué opináis de vuestro primo Lucas ahora mismo? Ahora mismo se está integrando más, la verdad. Va mejorando la opinión. Sí, después de pincharme la rueda. ¿Qué ha sido sin querer? Que me estaba pegando un hermano. Sí, seguro que ha sido sin querer. ¿Cómo? ¿Te has agachado? ¿Has cogido un cuchillo? Lucas, no tengo vergüenza alguna en decirte y se ha sido queriendo. Pero esta verdad sí, sí, creo. Ya, ya, claro. ¿Qué opinas de tu primo Lucas? ¿Qué opinas de tu primo Lucas? Me gusta más ahora. ¿Y Vivi? ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está aquí acoplada. ¿Quién es? Más integrado. Mira, chicos, me voy. Me voy a mi casa. Mañana hablamos. ¿Pero pedí el coche? Mi coche, mi coche está ahí. Es broma, señorita. Puede quedarse. No, no, no. ¿El Lucas, el coche? ¿Qué coche? ¿De qué coche? ¿De quién? ¿El coche? Que mi coche está ahí. Vale, verdad. Pero espérate. ¿Pero qué quieres? Hombre, ¿por qué lleves a los demás? ¿Todavía queda gente ahí dentro? Ah, pues venga, llevo aquí a algunos y a los demás que se quedan aquí, pero me tengo que ir. Emociona, junior. ¿Qué haces, abuelo? Eso es increíble. Sí, claro, como el otro. Como no tengo mucho la rueda, ¿no? Está haciendo el coche. Esperad, esperad. Pero... Escucha, primos. ¿Qué pasa? Que no os pase nada y a mi hermana tampoco, ¿eh? Por favor. No, no creo. Estamos llegando ya. Estamos llegando. Pero hijo, tú vete a dormir, hijo. Este... Nos va a pasar algo por culpa de él, ya verás. Te noto con sueño, sí. Está postezando, hijo. Madre mía. Mira, como hagan lo de ayer, es que te meto de una... No me toques los huevos. ¿Qué hizo ayer? ¿Qué hizo ayer? Ayer no fue con mi culpa, ¿eh? No te lo confones. Hostias. Sé disparar. Sé disparar también aquí. Venga, Fiona. Aquí también se va a disparar. Vamos a ver. ¿Llevo desde los 15 disparando? Hola. ¿De qué coño te ríes, Fiona? Algún día me gustaría. ¿Llevas desde los 15 años disparando? ¿Desde los 10 hasta los 15? No sé. Ojalá un paintball. Ojalá que no para nada más. Hasta los 15 sería. Bueno, respiro. Adiós, chavales. Venga, descansa. Adiós, hermanito. Oye, ¿me das un abrazo por si acaso? Me cago en la puta. ¿Cómo que por si acaso? Pero bueno. Pero que no me pegues, gilipollas. Que acabo de salir del puto hospital, tío. ¿Cómo que por si...? Escúchame, que es un puñetazo. Que tampoco, madre mía. Puñetazo fuerte. Ni que se fuera a morir. Pues mira, pues he notado así como que me dolía, ¿sabes? Como que te dolía, ¿no? Sí, tío. Venga, anda. Buenas noches. Adiós, hermanito. ¿La gafa de esquiar a Pernodía en una isla? Nueva tendencia de moda. Buenas. Estoy comprándome una casa. Luego te llamo, un momento. Sí. ¿Qué? ¡Qué? ¡ plural! ¡Wrés! 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 Gracias.